Amigos, bienvenidos a la guía cinematográfica de TVNET Tabasco, un espacio que cada 15 días les va a brindar información reciente de estrenos y promociones, por supuesto, de qué lugar, de Cinépolis, la capital del cine que patrocina este espacio. Y bueno, nos encontramos con la licenciada Fátima, quien nos va a hablar primero que nada, licenciada, de las películas que han sido todo un éxito estos días y que van a estar vigentes todavía hasta el 15 de noviembre más o menos. ¿Cuáles son? Claro, tenemos la de Ralph, el demoledor, es una película obviamente para el público infantil, ha estado muy taquillera, pues es una película de un superhéroe, de los juegos de Nintendo, maquinitas, que pues todos cuando fuimos chiquitos alguna vez fuimos a la tiendita a jugar a las maquinitas, tenemos Operación Skyfall, es una película también taquillera, la de la gente 07, muy buena, entró en esta semana. Y terminamos con algo así de terror, que al menos en Villahermosa, pues esas películas sí son taquilleras por sí solas, tenemos la de Terror en Silent Hill. Perfectamente, Terror en Silent Hill, la número 2, por cierto. Bueno, y también sabemos que hay una temporada de cine francés, un cine que tiene un mensaje social, y bueno, Cinépolis también se suma a este tipo de cine. ¿Cuándo inicia y cómo se pueden adquirir los boletos para asistir a esta semana de cine francés? Claro, iniciamos el 9 de noviembre y se finaliza el 22, contamos con el Cinebonus, tiene un precio de 140 por 4 entradas. ¿Cómo se va a manejar la programación? Viernes y sábado, una misma película, empezamos con la de Tres Mundos. Muy bien, y son 7 películas a lo largo de esta semana, ¿verdad? Así es. Perfectamente, y ahora sí los estrenos que mucha gente está esperando, ¿cuáles son los que tenemos para este mes de noviembre? Claro, tenemos tres películas, la de La Vida Precoz de Sabina Rivas, es una película escrita por Abraham Sabludowsky, una película que se grabó en el estado de Chiapas, ahora sí, que es la vida que está llevando una persona que quiere ir a Estados Unidos, entonces sí es el peligro, ¿no? Tenemos la de Argos y Aparición. Argos que es dirigida por Ben Affleck, ¿no? Así es. ¿Cuál otra? Y la de Aparición. Claro, nuestro platillo fuerte es la película de Amanecer 2, entonces ya tenemos los boletos a partir del 14 de noviembre. Bien, pues excelentes opciones para venir al cinito aquí a Cinépolis, recordemos que tiene varias ubicaciones, licenciada, vamos a aprovechar para recordar todas las ubicaciones que tiene Cinépolis en Villahermosa. Claro, contamos con el VIP, tenemos el tradicional de Villahermosa, San Joaquín, Comalcalco, nosotros Américas y la próxima semana la apertura en la deportiva. Wow, muy bien, muchas opciones y bueno, también esto no sería posible si no vemos una película con unas ricas palomitas o todo lo que ofrece Dulcería. Para ello, Jesús, tú nos vas a hablar de las promociones que tiene Cinépolis pensando en su economía. Sí, por supuesto, con respecto hablando a la película que vamos a tener de estreno como es Amanecer, tenemos a la venta en Dulcería una cubeta promocional de la película. En la compra de cualquier combo o palomita individual más 39 pesos te puedes llevar la cubeta promocional de Amanecer. Sin más, también para recordar que pasas a probar nuestros deliciosos nachos, para recordarte que en el área de Coffee Tree tenemos el nuevo producto que son los tequecitos y las crepas a 33 pesos de dos ingredientes dulces. Entonces la puedes acompañar de Filadelfia con cajeta, zarzamora o con Nutella. Muy bien, pues muchas gracias. Esta es la guía cinematográfica de TVNET Tabasco patrocinada por Cinépolis, la capital del cine.